...de la palabra la diputada Silvia Alejandra Martínez. Muchísimas gracias, Presidente. En primer lugar, como se lo ha expresado ya, las condolencias por lo que está pasando. Y decir que hoy es un día muy especial, una oportunidad histórica para avanzar en un régimen de reparación que dé una respuesta política e institucional a una situación de profundo desamparo en el que se hallan las hijas y los hijos de las víctimas de femicidio. Un crimen que pone de manifiesto el rostro más extremo de la violencia de género estructural que padecen las mujeres y las niñas en Argentina. En Argentina la violencia de género se cobra una vida cada 30 horas, pero además de estas mujeres asesinadas por sus maridos o sus parejas, aparecen también las víctimas colaterales, que son las niñas, los niños y los adolescentes que quedan sin sus madres. Es lógicamente un cambio dramático en sus vidas, una situación de profundo dolor, un dolor lacerante, y es un momento en el que más necesitan de la familia ampliada, que necesitan de la comunidad, que necesitan del Estado, que pueda estar allí para garantizar el crecimiento y el desarrollo. vivir con los abuelos, vivir con algún otro familiar y vivir fundamentalmente con una necesidad de ir curándose físicamente, emocionalmente y volviendo a encontrar confianza. Y en muchas oportunidades, en un contexto muy complejo. Quiero recordar que el nombre de esta ley tiene que ver con una niña, Brisa, que perdió a su madre producto del asesinato a golpes que le dio su marido, que le dio su pareja, que la tiró al río y que fue a hacer una denuncia a la policía de que había desaparecido. Luego se conoció qué es lo que realmente había pasado, pero Brisa, que quedó en esa situación de desamparo, fue con su tía junto a sus dos hermanos gemelos. Con esto tiene que ver. Ponemos el nombre, es un caso emblemático, pero en realidad esta situación se repite de a cientos en nuestro país. Esta ley fue impulsada por familiares de víctimas de femicidio, pero fundamentalmente tiene que ver con el impulso que le ha dado la Casa del Encuentro. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la señora Ada Rico, de la Casa del Encuentro, que está aquí en el recinto, siendo testigo de esto que está pasando y de esta respuesta que está dando la Cámara de Diputados de la Nación, que ya respondió a esta triada de proyectos que propuso, reitero, esta asociación civil que visibilizó la situación del femicidio en la Argentina. Primero se propusieron que fuera reconocido el femicidio como un delito autónomo y lo lograron en el año 2010. Luego se propusieron que se produjera la quita de la responsabilidad parental para los femicidas. Y esa es una ley que logramos aquí, en esta Cámara de Diputados, el año pasado. Que no volviera a ocurrir más que las víctimas colaterales, los chicos, fueran a vivir con los femicidas y que terminaran, como pasa con el caso Arce, que es un caso paradigmático, compartiendo con estas personas. Creo que ha sido un gran avance. Y ahora estamos aquí con esta posibilidad de dar respuesta con una reparación económica que todos hemos coincidido que debía ser tratada. Y quiero recordar que hemos puesto todo el empeño. En primer lugar vino una media sanción del Senado que contaba con muchas limitaciones, que condicionaba la posibilidad de que consiguieran reparación las víctimas colaterales. Y fue desestimado aquí en la Cámara de Diputados y con el trabajo en conjunto y transversal con diputadas y diputados en ese momento. Luego la Casa del Encuentro presentó un nuevo proyecto en conjunto, fue el diputado Linares en el Senado, obtuvo la media sanción y se pone a consideración nuevamente. Vino a la Cámara y nosotros notamos que había que ponerlo rápidamente en tratamiento, queríamos en el mes de diciembre del año pasado, antes que terminaran las sesiones, que pudiéramos tener la ley de reparación económica. Pero hubieron racionalmente algunas observaciones que tienen que ver con algunas cuestiones que están planteadas en esta media sanción. Una de esas cuestiones tiene que ver con que aquí se habla de víctimas de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es muy amplia. Y por otro lado, obedece a un paradigma anterior. Nosotros necesitábamos poder actualizar al nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma tiene que ver con lo que propone la CEDAW, que reconoce que en el hogar hay relaciones de subordinación, que tiene que ver con el ejercicio de un patriarcado. Y necesitábamos visibilizar esa situación. Por ese motivo es altamente positivo que en este trabajo conjunto, transversal, y quiero destacar en este caso el trabajo de la diputada Silvia Lospenato, de Cristina Álvarez Rodríguez, de Analia Quiroga, pero de cada una de las mujeres de cada bloque, de Carla Carrizo, en fin, decirles que pudimos concluir en que necesitábamos avanzar y que no era bueno que la ley volviera con modificaciones al Senado. Y que lo que podíamos hacer es casi celebrar un acuerdo tácitamente expreso ayer en la comisión, pero hoy también es importante que sepa el Ejecutivo que consideramos que puede resolver estas cuestiones que estamos planteando. Otro de los temas tiene que ver con la retroactividad. Aquí plantea esta media sanción la posibilidad de que en alguna interpretación podría ser que las víctimas colaterales que ya hayan cumplido 21 años antes de la sanción de la ley puedan hacer algún reclamo. Entonces, tendría esta ley un carácter indemnizatorio, pero no es en absoluto el espíritu de la legislación que queremos hoy aprobar. Por eso me parece altamente positivo que en ese sentido también haya primado el buen gesto y el trabajo transversal con todos los bloques para poder llegar a esta decisión que defina aprobar hoy aquí en la Cámara, pero pedirle también al Ejecutivo que a través de las herramientas que considere conducentes ponga e implemente esta ley. Una observación que tiene que ver también en uno de sus artículos cuando habla de los autores, coautores, y la posibilidad de que cobren esa reparación a partir del procesamiento. Me señalaba el diputado Petri que hay provincia que en sus códigos procesales no contempla esta cuestión del auto de procesamiento. Rápidamente es salvable si se estima que puede ser allí dentro de la reglamentación, el solo hecho de poner o figura equivalente claramente estaría contemplado. La intención es poder avanzar, pero fundamentalmente la intención que hemos tenido en el tratamiento de este tema tiene que ver con una lucha que hemos decidido dar contra la violencia de género y hacernos cargo como Estado de las consecuencias que esa violencia genera. Sabemos que hay violencias dentro de las familias que necesitan también de atención, pero era necesario visibilizar este colectivo. Por eso es que tenemos una gran satisfacción, quiero destacar nuevamente el trabajo de la Casa del Encuentro, decirles que han dado pasos muy importantes, que ese informe que realizaron de los últimos 10 años y que comprende hasta el año 2017 y que hace conocer que en Argentina hay 2.161 víctimas colaterales menores de edad que van a tener una respuesta. Para que todos esos casos como Brisa tengan una respuesta del Estado para que puedan tener una reparación económica, ya sé que no podemos reparar lo que ha pasado con sus madres, pero creemos que esto es una necesidad y es un derecho que se debe garantizar. Por todo ello, agradecer muchísimo al trabajo que hemos desarrollado, plural, y decir que esta ley implica un gran avance en materia de género y en materia de infancia y que podamos lograr entre todos los argentinos y fundamentalmente a través de las instituciones una vida libre de violencia. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.